El marido mío y yo trabajamos en la pelestrota y a gusto, uno el señor de la pelestrota pone el marido mío a trabajar, no le paga el dinero y yo fui a reclamar los derechos de mi esposo y lo que hizo que me entró a palo, yo creo que la autoridad se encargue de eso. ¿Y por qué entonces? ¿Por qué no le quiso pagar? No le quiso pagar el dinero del marido mío, yo fui a reclamar mis derechos. ¿Qué trabaja el marido tuyo ya? Lo pone a agarrar, lo pone a limpiar los baños, él tiene que comprar el cloro, hace y mitolín, y lo pone a limpiar los baños, pone a hacer toda su mierdería y no le paga su salario. Y yo vine a hablar con la autoridad para que se encargue de eso, mira los palos que me dio, estos fueron los golpes que me dio. ¿Por qué tu esposo no, 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 te dejó que te dieran? Porque eso no es para nada. ¿Cómo? Él no es para nada, es una mujercita. Yo soy el hombre, ella era mujer. Pues yo le quiero que a gusto se pongan en la pila conmigo, pues esto va a llegar hasta los últimos, esto va a llegar hasta, hasta la fiscalía. Yo no soy hija de él, está dándome golpes y palos. En la pelestrota, a gusto. ¿A gusto? Sí, este mismo es. Para que la autoridad se encargue, ve los palos, me dio, ve los golpes, vea. En la pelestrota ya a gusto. Este es un charlatón sinvergüenza. Que cuando me voy a trabajar y no le paga los salarios. Hasta aquí son mis palabras. ¿Qué tiempo tiene tu esposo trabajando con él? Bueno, la mujer, como tú dices. Él tenía como un mes trabajando, pero ahí se le fue. Porque él nos paga. Y los que lo viven cogiéndolo de pendejo.